¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Alejandra y bienvenidos a mi canal. En este video les quiero mostrar vuestras ideas de guaditos, espero que les guste muchísimo. Y la verdad traté de hacerlos muy diferentes uno al otro, con diferentes estilos también, para que ustedes tengan la opción de hacerlo o lo que ustedes quieran. Espero que se hayan dado cuenta que me pinté el cabello. Me lo pinté y quiero ver un comentario de ustedes aquí en la caja de comentarios, qué tal les pareció, si les gusta o si no. Voy a ser muy sincera, la verdad es que yo nunca me lo había pintado así de oscuro, entonces pues la verdad me siento extraña y no quería grabar por eso, me siento muy extraña. Igual me pasó cuando me lo corté hasta acá, es que me lo corté algo así como hasta acá. O sea, imagínense. Pasé de tener el cabello re largo a cortármelo acá y eso fue hace dos años y nunca me había sentido así tan bien. Los quiero mucho y sigan bien. Lo único que necesitaremos para este tutorial serán tres tablitas, de las que tú quieras y las quieres pintar ya con una base blanca, sería genial. También unas pinturas acrílicas, yo escogí algunos colores que compré desde hace mucho tiempo, entonces no fue necesario comprar porque pues ya los tenía. Tinta china y eso es todo. El primer cuadro le da mucho estilo al cuarto, primero porque pues el color, a mí me fascina mucho el color, entonces decidí coger como una base amarilla, entonces pinté todo mi cuadro de amarillo y luego empecé a hacer unas costillas, entonces busqué como inspiraciones en We Heart It. Y por cierto, ahí les dejo mi nombre de usuario para que me sigan. Si quieren también ver mi lienzo, ahí pueden encontrar muchas ideas de lo que ustedes pueden pintar. Pero ahí pues yo les estoy resumiendo. Primero empecé con un palito alargado con formitas. La idea es que ustedes vayan como también siguiendo como yo lo dibujé, porque la verdad es que no puedo explicarlo. Es mejor que ustedes lo vean porque de verdad como que yo expliqué, se van a confundir más, entonces es muy fácil, considero yo. Ya después de que lo tuve pintado, fui cogiendo como un plumón y es muy delgaitico este y bota mucha tinta, entonces lo que hice fue en la parte de abajo fue crear como unas sombras, pero con línea. Entonces fui colocando unas líneas así rectas y luego unas curvas y así, dándole como un efecto pues bastante distinto al dibujo, que no solo tuviera pintura, sino que también se diera con más detalles. Para el segundo cuadro yo empecé a pintar todo ya desde hace mucho tiempo con Ecolini pintura rosada como neón, entonces de verdad ese efecto me encantó. Y encima le coloqué como una capa de pintura como orquídea, de acrílico orquídea y la verdad es que se ve muy chévere porque se ve multicolores, por lo que ya había tenido una base aparte de la blanca como rosada y azul con el Ecolini. Entonces ya después de eso yo creo que estoy muy segura, o bueno, estoy muy segura de que ustedes conocen qué significa esta onda de sonido, de qué banda, entonces pues no es necesario explicar. Así que lo único que vamos a hacer es buscar una imagen de la canción, los Arctic Monkeys. Entonces vamos a empezar a hacer unas ondas del mismo tamaño que se ve en la imagen, de verdad. Solo es seguir ese paso y este es el cuadro más sencillo que podemos hacer, pero que de verdad le da como mucho estilo a nuestro cuadro. Para el tercer cuadro lo único que hice fue pintar todo mi cuadro con pintura aguamarina y de verdad esta pintura, este color me fascina, me parece muy lindo y resalta muy bien todo en tu cuarto, entonces solo es que le des una capita de base, por eso les pido también que la madera esté como pintada de una base blanca porque va a resaltar más los colores. Y ya después puedes pasar a pintar todo muy bien con el acrílico negro, con la tinta china negra, cualquiera de las dos cosas que ustedes tengan pueden pintar pues sus cuadros. Y eso fue todo, espero que les haya gustado mucho y si es así por favor mándame una foto a mis redes sociales. Espero que les haya gustado mucho el video, dale manito arriba y compártelo, espero que les vaya súper bien en sus cosas, los quiero mucho de verdad y muchos besos, chao.